Bueno chicas, están cerrando una feria americana por este centro de día. Cuéntenos bien el objetivo que tenían. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. El objetivo de la feria americana era hacer un evento inclusivo donde invitábamos a toda la comunidad a acercarse y conocer lo que los chicos hacen. Prepararon comidas que también vendieron, café, equipo de mate, todo, para pasar una tarde linda y de paso vendían ropa que la condicionaron y prepararon con precios súper accesibles para poder juntar fondos para el taller de cocina. ¿Qué hacen en ese taller específicamente? ¿Qué aprenden los chicos? Bien, el taller de cocina es un complemento del taller de habilidades de vida diaria donde los chicos cocinan distintas recetas según propuestas de ellos o de la orientadora y a veces se las llevan para compartir con sus familiares o a veces venden. Bueno, ¿vinieron muchas personas a colaborar con ustedes hoy? Sí, gracias a Dios sí vinieron muchas personas. El año pasado en realidad hubo más convocatorias, pero bueno, no nos podemos que dejar, la verdad la gente de Carlos Paz es muy solidaria y bueno, se logró una vez más el objetivo y los jóvenes contentos que es lo más importante. Las familias colaboran mucho, ¿no? Sí, las familias súper presentes, colaboran, así como... ¿Recordemos las edades de los chicos que vienen a este lugar? Bien, el Centro de Día es un espacio para jóvenes y adultos con discapacidad a partir de los 18 años sin límite de edad. Bueno, ¿se van logrando estos objetivos y la Feria Americana para que la sociedad también los conozca? Sí, de a poco nos vamos insertando en la sociedad, nos vamos a conocer con los diferentes eventos que hacemos, así que bueno, estamos muy contentas. ¿Qué objetivos tienen además de esto en el taller de cocina? En el taller de cocina, bueno, aprenden habilidades que les sirven para su vida, a cocinar, utilizar nuevos utensilios, herramientas nuevas, seguir pasos para realizar una receta, por ejemplo. ¿Cómo trabajan aquí aquellos que se quieren inscribir? Bueno, tienen que venir o llamar por teléfono, hacemos una entrevista inicial con el equipo técnico y bueno, hay una semana de observación y ellos ya empiezan a concurrir acá. Bueno, un año con muchos proyectos me imagino, ¿no? Sí, es así. Recién está empezando el año y este año incorporamos más talleres y pensamos hacer muchas más actividades en la comunidad, sobre todo. ¡Gracias!